¿Qué esperamos para este año? Salí campeón y ganar los clásicos Salí campeón y ganar los clásicos, bien Salí campeón, dejar toda la cancha Muy bien ¿Cómo evaluamos el año pasado? Un buen año, pero No se me dio el campeonato Fue un año de aprendizaje Primer año de aprendizaje Primer año para muchos, tal cual Bueno, ¿este año vamos por todos? Claro que sí Bien, la mayor juega a las Libertadores ¿Lo tienen claro? Sí ¿Un mensaje para ellos? Bueno, mucha suerte ¿A salir campeón? ¿A salir campeón, Carlitos? Bueno, vamos arriba Ulises, muchas gracias por venir hoy Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!